Margarita Cabello alertó por inseguridad en Colombia y anunció reunión con fiscal Barbosa. Preocupa volver a las narcociudades. La procuradora pidió la intervención de las autoridades del orden nacional y cuestionó al INPEC por no evitar la criminalidad desde las cárceles. La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, expresó su preocupación por los actos de violencia y hechos de criminalidad registrados en el país los últimos días, en especial en ciudades como Barranquilla, donde aumentaron los homicidios. Aunque Bogotá no se queda por fuera, el pasado 29 de junio, por ejemplo, se hizo viral un video de dos sujetos disparándole a un domiciliario en medio de un trancón con el objetivo de robarlo. Según la jefe del Ministerio Público, existe un desbordamiento de la capacidad de las autoridades locales y una percepción de impunidad por parte de la ciudadanía, razón por la que concertará una cita con el fiscal general Francisco Barbosa los próximos días. El objetivo de la reunión será tomar decisiones más fuertes ante el empoderamiento de las bandas criminales y el aumento de hurtos, extorsiones y homicidios en las diferentes regiones del país. Cabello sustentó que la cultura narco, que recrucedió la violencia en las regiones y en las capitales décadas atrás, quiere regresar. De ahí la búsqueda de detenerla. Necesitamos equipos y dedicación especial desde el nivel nacional para enfrentar y afrontar esta nueva cultura que quiere repetirse, la cultura del narcotráfico reinando en nuestra región y el país. La institucionalidad y la Procuraduría General de la Nación no lo van a permitir, afirmó. En ese orden de ideas pidió la intervención de las ciudades del orden nacional, pues de acuerdo con la procuradora son las que deben asumir su responsabilidad para evitar que la cultura del narcotráfico se vuelva a tomar los territorios. Barranquilla entre las ciudades que preocupan. Margarita Cabello se mostró preocupada por el incremento en los casos de extorsión, hurtos y homicidios en la capital del Atlántico y los demás municipios del departamento. Además, confirmó que el próximo 6 de julio se realizará la tercera mesa de seguridad para verificar el avance y cumplimiento de las diferentes entidades responsables frente a los fenómenos de criminalidad alertados y de ser el caso, ante posibles omisiones se determinará la pertinencia de elaborar un informe con fines disciplinarios. Preocupa muchísimo pensar que vamos a volver a las épocas de las narcociudades, el reinado del microtráfico y las disputas de roban las criminales en una ciudad de remanso, como lo es Barranquilla, lo que hace que la procuradora venga a revisar el tema, personalmente empatizó. De igual manera cuestionó al INPEC y pidió que ejerza autoridad para evitar que los criminales sigan actuando desde las cárceles del país. En Bogotá, robo masivo en pleno trancón. Sin temor a nada, delincuentes se apoderaron de un tramo de la carrera séptima con calle 98 en el norte de Bogotá y llevaron a cabo un robo masivo a todos los ciudadanos que transitaban por el sector. Los hechos ocurrieron en jueves 29 de junio a plena luz del día. Dos sujetos intimidaron a sus víctimas con armas de fuego. Pocos minutos tardaron los delincuentes para consumar su actuar. Además, no fue solo una víctima en la jornada. En imágenes quedó registrado cuando los sospechosos amigrentaron a un conductor y a un domiciliario de Rappi antes de emprenderla con un taxista, a quien despojaron de su vehículo de trabajo. A través de Twitter, la Secretaría de Seguridad de Bogotá publicó el cartel para identificar y localizar a los delincuentes. Se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita la individualización, identificación y judicialización de los presentes responsables del hecho de hurto a persona cometido el día 29 de junio del 2023 en la avenida Carrera 7 con calle 98, en el barrio Chico Norte de la localidad de Chapinero, donde resultaría una persona con arma de fuego. Reza el cartel. Asimismo, se garantiza absoluta reserva para los potenciales informantes.